cuarto capítulo de esta aventura por australia hoy nos adentramos en el desierto y veremos cosas como las peter springs las devil marvels e incluso un auténtico hotel del desierto un sitio muy raro empezamos pues aquí vamos que vamos a las peter springs una paradita después de catherine dirección a tenan creek esto es mataruca esto es mataruca si mataruca peter springs y aquí pues hay pues unas cascadas o fuentes de agua caliente si es como una piscinilla como unas termas debe ser no lo sabemos vamos a descubrirlo ahora estamos a pocos metros mira pero tienes azul el y es no ¡Hola! Los que ya no nací el primero de sus días, fue cuando te conocí. Cunyada, lugar de importancia cultural para la mujer guaramungue de Australia. Este es el lugar donde la mujer aborigen se reunía en rituales donde danzaba, desde tiempos inmemoriales. Tenant Creek, un pueblo muy bonito, pesquero, en mitad del desierto. Y que no hay comida aún, mira, qué único. ¿Comida asiática? Porque dicen, no hay comida local. La próxima gasolinera. La gasolinera que teníamos que haber parado. Y nos hemos saltado la gasolinera en la que teníamos que haber parado. Eso quiere decir que vamos a morir en el desierto. ¡Que no! Sí, vamos a morir en el desierto. ¡Que no! Que no quieras, va a ocurrir. ¡Que no! Porque da más rollo al vídeo. ¡Que no! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Que bien! ¡Ey! Estamos en Devil Marbles. Devil Marbles. Que no tiene nada que ver con Marvel, Guardianes de la Gracia. Marbles de canicas. Marbles de canicas. O de mármol. Bueno, es una zona sagrada donde hay estas rocas que simbolizan al espíritu del hombre de los aborígenes. Que esta mañana vimos el de la mujer. Exacto. Y vamos a empezar una ruta que pinta de maravilla. Es el primer día que llegamos. Muy pronto a un sitio que podemos caminar tranquilamente sin estar pendientes del sol. O sea, ahora todavía nos queda un ratito de sol. Bastante. Sí. Una hora larga hasta que se empiece a poner bien. El día que más relajábamos. Sí. El día más relajado. Y bueno, pues nada. Vamos a ver. Y bueno, pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vienen de dentro. Vienen de dentro a fuera y luego estos son balazos de dentro a fuera. Pero estos son de fuera a dentro. Mira tu... Se cargaron de todo. Sí, sí. Y estos son de fuera a dentro. Y a este le estaban esperando desde un avión o desde encima una roca. También. Porque esto es la cabina, además, es la cabina de un camión. Qué fuerte, ¿eh? Aquí murió alguien, claro. Está claro que estos balazos no fueron gratis. Y aquí se ve una parte sin oxidar, lo que dices. Que era verde, blanco y verde. La matrícula no está. Claro, claro, verde. Verde militar, claro. Qué pasada. Con otra puesta del sol espectacular acabamos este día. Cada vez más cerca de nuestro destino final, el Monte Uluru. En el próximo capítulo llegamos a King Canyon, de Akatajuta, a tan solo 50 kilómetros de Uluru. Hasta la próxima.